Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. El Sábado Él pide una reforma en la observancia del Sábado. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Efesios. Lección 7 para el Sábado 5 de Agosto, titulado El Cuerpo Unificado de Cristo Los miembros de la Iglesia de Dios en esta tierra son como diferentes partes de una máquina, todas relacionadas estrechamente unas con otras y dependientes de un gran centro. Debe haber unidad en la diversidad. Ningún miembro de la firma del Señor puede trabajar independientemente en forma exitosa, desprendido de los demás. Todos deben utilizar al servicio de Dios las capacidades que se les han confiado para que cada uno contribuya a la perfección del todo. Cada uno debe trabajar bajo la supervisión de Dios. Mediante la maravillosa unión de la divinidad con la humanidad en Cristo, se nos asegura que aún en este mundo podemos ser participantes de la naturaleza divina. Cristo ha prometido cooperar con aquellos a quienes ha confiado talentos. Él ha prometido capacitarnos para que seamos sus colaboradores. Él nos ayudará a seguir su ejemplo, a hacer bien y rehusar hacer el mal. Debemos ser conductos consagrados a través de los cuales fluya el amor de Dios hacia aquellos que necesitan ayuda. Nuestra elevada vocación, página 184 El Señor necesita a toda clase de obreros especializados, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 Cada obrero de la viña del Señor debe estar santificado en su mente y corazón por la verdad, para poder ver no sólo la parte de la obra en la que se ocupa, sino también cuál es su relación con el gran todo. Cuando los obreros son consagrados a Dios, revelan el amor de Dios por sus hermanos, que trabajan a las órdenes del Maestro Invisible. Somos colaboradores de Dios Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9 Todos formamos parte de la gran tela de la humanidad. Somos un hilo tejido junto a otros hilos para constituir la tela como un todo completo. Sed hilos de Dios para realizar sus designios. A fin de conocerle, página 322 No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centraliza en el yo. Hablad del amor de Cristo, de su bondad. Cumplid con todo deber que se presente. Llevad la carga de las almas sobre vuestro corazón y por todos los medios que estén a vuestro alcance, tratad de salvar a los perdidos. A medida que recibáis del Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros, iréis creciendo y dando frutos. Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter. Se aumentará vuestra fe, vuestras convicciones se profundizarán, vuestro amor se perfeccionará. Reflejaréis más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y bello. Palabras de vida del Gran Maestro, página 47 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!